Bueno, os voy a contar más o menos la historia de este videíto, ¿vale? Yo ya estaba tranquilamente a punto de sobar fuerte, imaginaros, esta es la almohada, pues yo estaba así un poquito en plan Ah, una vaquita, dos vaquitas, tres vaquitas Entonces, claramente, pues, me entro en Twitter, normal, te estás a punto de dormir, pues dices ¡Hostia! Me entro en Twitter, ¿vale? No, estaba, yo qué sé, estaba lo típico, estás en la cama y dices ¡Guau, qué co...! Básicamente, eh... Bueno, básicamente me encontraba yo por Twitter anoche, bastante fresquito, ¿no? Dándome así un poquito lo que es el aire, ¿no? Y yo de pronto, pues, veo que Benito, nuestro colega Benito, ha publicado lo que viene siendo un tweet bastante travieso, ¿vale? Con un enlace, solo un enlace, sin decir, hola, buenas tardes, ni aquí comiéndome unos doritos, nada, nada Estaba tranquilamente, y publicaría el enlace y digo, compositor del año Y veo, esto qué mierda, ¿eh? Y bueno, pues me entro y, bueno, pues nuevo tema de Benito, señores, bienvenidos Bienvenidos, como no, a una nueva reacción Hoy estamos en la reacción de compositor del año de nuestro colega Bad Bunny Si sois nuevos en este vídeo, como no, os invito a pegar un pedazo de like a este videíto Una suscripción al canal Y nada, señores, a seguirme por aquí por Instagram Que tenéis todas las actualizaciones y todas las cositas que van saliendo en el canal Vamos a ello, señores Me callo cuatro meses Compositor del año de Bad Bunny 3, 2, 1 Dentro Normalmente siempre veis una especie de pantalla o algo Esto como lo estoy escuchando por Spotify Y en concreto lo estoy escuchando por SoundCloud, ¿vale? O sea, se puede escuchar por SoundCloud o por Spotify No está por otro lado, ¿vale? Las versiones que están en YouTube, obviamente, son subidas de SoundCloud y tal Yo siempre lo escucho en sitios oficiales Así que en Spotify también está Así que nada, chavales Vamos a darle en 3, 2, 1 Tiempo What the fuck Esto será una especie de sample de algo No entiendo de qué es eso Chavales, ponedlo por comentarios Si alguien sabe de qué es ese sample O qué vaina, qué cojones No lo he escuchado en mi vida, os lo juro Esa vaina no lo he escuchado en mi vida Vale Creo que es una de las canciones más, por así decirlo Más íntegras de Bad Bunny De las que más va a explicar su realidad De las que más nos va a dar a conocer su vida Etcétera, etcétera Así que espero que os mole también el videíto Por esa parte que tiene básicamente de cariño, ¿no? De explicarnos lo que ha vivido él este año, supongo Pero eso es bueno Lo obligo a ser mejor P-Fucking-R Nos criamos en el calor Ese es el detalle que me hace ganador ¡Uh! P-Fucking-R Ese es el detalle que me hace ganador Por cierto, toda mi gente de Puerto Rico Que esté viendo este videíto Mucho amor para ellos Que siempre me apoyáis Estáis ahí fuertes en el canal Ya se os ve, ¿vale? Colocaos en la tabla Estamos Españita, Argentina México, Perú Y se os ve ahí va Puerto Rico, chavales Muy fuerte Así que nada Un besazo para mis latinos Y para mi gente de PR Que estáis siempre a tope Y sigamos pues Los haters no se sienten Mi día estaba bonito Pero me lo daño Un tiroteo A manos de un blanquito Y un presidente Mamabicho Que no hace un pito ¡Uh! Esta parte Se pone la cosa tensa, ¿eh? Se pone la cosa muy tensa, chavales O sea, ¿what? Se pone la cosa muy tensa En esta parte, ¿eh? Se pone ahí Como ardiente Incluso, te diría O sea, ¿what the fuck? Como que Vale, vale, vale Va contra el presidente Vale, un poquito como Lo que es la puya, ¿no? Que subió una foto también Ahí está, ¿vale? Con el tema de votar Yo no sé cómo está la cosa por ahí por PR Pero se ve que está bastante Agarraica Así que, de verdad Mucho apoyo desde aquí Y siempre activo, gente ¡Uh! ¡Ay! 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 Aquí hay que analizar, ¿eh? Aquí hay que analizar What the fuck Vale, os rindo homenaje a Kobe, ¿vale? Básicamente luego 20-20 Con temas del coronavirus Y luego un negro con pistola Pero un blanquito no es igual Eh... Ya sabéis, chavales Yo no suelo opinar de estos temas Pero bueno La realidad está aquí Y la dice nuestro colega Bapuni Yo sinceramente opino lo mismo ¡Go! Le duele la verdad Me encanta también el tema de que meta referencia O sea, meter referencia a los temas es una virtud que poca gente tiene Porque es difícil en sí encajar, ¿vale? Las rimas Porque, por ejemplo, si encajas rimas tienes que decir Eh... Por ejemplo, de Bapuni, ¿vale? Por ejemplo, una referencia de Bapuni siempre clave es Yo no soy don Omar Pero soy bandolero De la canción de Chanbea O sea, también es bastante hardcore esa canción Pero... Ahí tenéis, ¿vale? Ahí tenéis una fuerte referencia que está pegando duro ¿Qué pasa? ¿Por qué se desenfoca ayuda? Vale, chavales Volvemos a estar activos Es que la cámara ya sabéis que a veces hace cosas que dices tú ¿Dónde está aquí la gracia? ¡Paaaa! ¡Aaah! Es que hay muchas cosas que yo en sí Ya sabéis que no sé mucho, ¿vale? O sea, yo sé de lo que pasa en España Y de lo que pasa a lo mejor Que está cerca de mi entorno y tal Pero aquí Como que está tirando pullitas a alguien Que ha criticado sobre él O ha criticado sobre todos los cantantes de PR Que ya sabéis que PR está... Está plagado Hay un montón, un montón de cantantes Que están saliendo ahora de PR Que yo, sinceramente, me estoy quedando el loco Vamos allá Que nos trata de ignorantes Cosas más importantes Como luchar por los derechos de los inmigrantes Como cayer otro cabrón Asesino a su amante Como... ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! O sea, es una canción también La base es una locura, ¿vale? O sea, la base no tiene ningún tipo de sentido Eso ya os lo digo El beat, si lo estáis escuchando Realmente no tiene nada Que yo pueda alegar Es un beat totalmente sin sentido Pero también tiene esas chispas de realidad ¿Vale? Le dan más importancia a los cantantes Que, por ejemplo, a la violencia de género O la discriminación, etcétera, etcétera Y son temas que realmente Bapuni aquí También nos hace a nosotros darnos cuenta De lo que estamos viendo Y de lo que estamos escuchando Así que, por eso Bapuni también está en otra liga Que no te dejen respirar Y que una placa sea licencia pa' matar Si quiero ser blanco es lo que te haga letal O sea, que una placa te haga Que tengas poder O que una placa te diga Tío, yo te puedo matar a ti porque tengo la placa Eso también, tío, eso también O sea, hay que pensarlas todas, chaval Hay que pensarlas todas Porque creo que Bapuni es un tío que realmente Todo se lo escribe él Y todo sale de algo O sea, todas las canciones que veis suyas Salen de una experiencia suya O algo de lo que quiere protestar Como esta canción O algo de Que dices tú Bro La tengo a tope No, ¿qué? Acaba de meter un puto diálogo Acaba de meter un diálogo suyo Yo voy a ir para atrás, chavales Acaba de meter un diálogo suyo O sea, que nos está hablando directamente a nosotros No es una canción cantada Nos está armando, tío Puto hablando, lo pongo de nuevo Si yo pudiera cambiar el mundo Te juro que lo haría Y si mi dinero acabara la pobreza Todo lo daría Pero no, la culpa no es mía Vale, 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 vale Si yo pudiese dar todo mi dinero Eso seguro que lo haría Para cambiar las cosas que hay ahora mismo actualmente Wow, wow, tío Me mola muchísimo O sea, me mola muchísimo Porque está reivindicando Entre comillas Que se unan varios cantantes O que se una gente Para cambiar las cosas Vale, entre comillas También es una canción Reivindicación Para cambiar todo lo que está ocurriendo en el mundo ¿No? En este año Que literalmente es una locura Así que también por esa parte Tío, joder Tiene todo mi apoyo Y está totalmente crazy Antes de yo nacer Ya todo esto existía Solo nos queda enseñar y aprender Vivir y crecer Entender que siempre va a haber algo Que nos va a doler Tener fe Creer Espera, 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 espera Antes de yo nacer Todo esto existía Y él tiene la fe De que todo esto Se podrá cambiar Esa Es que Hay que darle vueltas A esta canción O sea, hay que darle vueltas Yo la escucharé de nuevo Pero tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo Hay que darle muchas vueltas A esta canción De hecho os invito a escucharla Ya sabéis que como siempre Está el link aquí en la descripción Pero Hay que darle muchas vueltas A esta parte de Baponi ¿Eh? Sinceramente Locurosas ¿Qué? Es simplemente ¿Qué? Pues nada señores Hasta aquí el videíto Yo sinceramente me he quedado loco Me he quedado loco Porque hay muchas cosas Que sinceramente hay que darle dos vueltas Para entenderlas bien Y sobre todo para Para escucharlo de otra manera ¿Vale? Ya sabéis que la primera escucha Siempre es en plan Random De What the fuck ¿Qué está pasando? Así que nada Como siempre os invito a escucharla Chavales por SoundCloud Que la ha sacado ahí fuerte Y nada Como siempre Un like Una suscripción Se agradece bastante Un beso para mi pana Y nada Nos vemos en un próximo vídeo No olvides seguirme por Instagram No No lo olvides Chao